Hola que tal, vemos este modelo de Adidas Original, el modelo Alistar Razer, es una zapatilla estilo classic de Adidas Original para la moda urbana y ahora En esta tonalidad, plomo, que tiene dos materiales, como vemos, la gamusa, claramente se aprecia Y esta malla textil, que viene en la parte de la puntera, vean la puntera también, que no es tan ceñida, sino tiene un ligero bisel Veamosla, las franjas son de color blanco, los laterales llevan la malla textil para generar algo de transpiración En la parte del talón lleva la gamusa, en la parte superior en color blanco el fondo y en esta impresión el logo de Adidas en plomo Esta es la otra parte Bueno, vamos a la suela rápidamente, que está hecha de Eva Es una zapatilla, bueno, para lo que es ligeramente flexible Yo creo que es un classic de Adidas Se usa más para la moda ahora Están hechas en Vietnam La plantilla, bueno, hay que tirarle un poco, está un poco pegada Pero bueno, la parte interna es de color plomo y es de fibra sintética bastante lisa Cómoda también, vean Y la suela en goma en color negro con el logo de Adidas original Chicos, excelente este producto Adidas Adistar Razer Disponible ya aquí en neodeporte.com.p